La USMA tiene como misión promocionar la cultura integral, capaz de formar personas que se distinguen por sus profundos conocimientos científicos y humanísticos, por su testimonio de fe ante el mundo, por su sincera práctica de la mora cristiana y por su compromiso en la creación de una sociedad más justa y fraternal. Pero, ¿cómo se identifican los usmeños con esta misión? De la misión de la USMA, lo que más me llama la atención es que se quiere que el egresado tenga profundos conocimientos científicos y humanísticos, para darle importancia a poder aplicar la ciencia en beneficio de la sociedad y de las personas, logrando la equidad para ellas. Bueno, en la misión de la USMA yo me identifico con el testimonio de fe. Con el testimonio de fe, ya que lo primero que debemos enfocarnos siempre es en Dios. Solamente en Dios podemos encontrar esa paz, esa fuerza para seguir. Y solamente agarrados de la mano de Dios podemos obtener las victorias en las circunstancias difíciles de nuestras vidas. Lo que más me llama la atención de la misión de la USMA es la capacidad de formar personas que sean reconocidas por sus profundos conocimientos científicos y humanísticos. Respira, reacreditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!